que chistosa la ardilla, le arranca los pedazos al árbol y luego ahí está tirando basura pero como es, se cuelga como visión imposible y ahí es, hacia abajo del árbol y ahí es, que era donde le quería porque había una así me ha gustado bien bonito su juego porque pudiéramos jugar ahí y se cayó ¿qué caer es? sí, pero bueno, es amiga y ya es la que está la pucuta y hay un rombón cuando vuelve patrulla también van dos pasos todos los caras van dentro de paso en la caja y ya está y ya está y ya está Y de acuerdo.